¡Agua! El Irimo de La Habana se pone al instante en pie Y cuando entran a almorrar el público se emociona Porque el Irimo se entona al compás de la barba Porque el Irimo se entona al compás de la barba ¡Yeah! El Irimo se entona cuando escucho un tambor Si tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres te adoraré Oye, mira como bailaré El Irimo de La Habana se pone al instante en pie ¡Bambangoso, bambangoso, tambor se mía! El Irimo de La Habana se pida, abandosón, tambor se mía El Irimo, ritmo te estoy brindando para que lo bailes como hoy El Irimo de La Habana se pida, abandosón, tambor se mía Rumbita bonita y sabrosita para que lo goce más baile El Irimo de La Habana se pida, abandosón, tambor se mía Allá viene el chanto arrollando para gozarlo a los dos ¡Agua! ¡Ponchalo, pirata! ¡Pirata! 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 ¡Y más pirata! ¡Woo! ¡Aguita! ¡Ya Pereira! ¡En la bonga! ¡Sigue lindo! ¡Rubita sabrosita, pa' que no vayas a bajarle! ¡La bolsa mía, la bolsa mía, la bolsa mía! ¡Ven, ven, ven, ven conmigo gozando y guarachando llenoría! ¡La bolsa mía, la bolsa mía, la bolsa mía! ¡Que yo sigo gozando por acá! ¡La bolsa mía, la bolsa mía, la bolsa mía, vaya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que yo sigo gozando y guarachando! ¡Hala, la bolsa mía, la bolsa mía, la bolsa mía! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! El hijo de la Habana se puso en pie, la gente se puso a bailar No, 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 no me quedes sin bailarlo Y ponte a gozarlo, yo lo dije La más herida, más herida, más herida La bolsa es mía Porque no me protege cosas buenas Para que no me se la dan fe